Mis queridos amigos en Harmony, este episodio está patrocinado por Cindy y Al Soln. Thank you, Cindy y Al. Muchísimas gracias. Y en este episodio vamos a hablar de algo súper sensible, importante. Cómo compartir, qué hacer, cómo expresar cuando tienes ansiedad o depresión. Esta es una entrevista. Te voy a platicar lo que aprendí de la entrevista con Tori Press. Que es una artista creativa en Instagram, muy famosa en Instagram. Quédate conmigo, ya tengo muchísimas ganas de compartirte todo lo que aprendí de ella. Estás escuchando Emotions in Harmony. Soy la doctora Carmen Román y te ayudaré a entender tus emociones, ideas y tus relaciones. Para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Emotions in Harmony con la doctora Carmen Román. Muy bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias a la familia Sol. Ustedes van a escuchar su nombre muy seguido porque nos hicieron una donación grande y han patrocinado varios de los episodios que estamos haciendo en Emotions in Harmony. Y así es, así es la vida en general. Si tú tienes algo, un negocio o si tú por tu gusto quieres patrocinar un episodio, quieres regalárselo al mundo, quieres que el mundo aprenda algo importante de los temas que tratamos. Y dices, yo quiero ahí como mi ladrillito en este gran edificio que vamos a crear, en este gran albergue que vamos a crear para todos emocionalmente. Yo quiero poner mi ladrillito. Si quieres patrocinar un episodio, por favor, solo dinos. Son 500 dólares. Y si tú dices, ay Carmen, bueno, de verdad, patrocinar todo un episodio me cuesta trabajo, pero yo te voy a mandar un poquito. Nosotros con gusto hacemos el trabajo aquí. Así es que, mira, en este episodio te voy a compartir la entrevista que le hice a Tori Press. Tori Press es una artista del Instagram. Tú puedes ir a ver, es más, te sugiero que vayas en este momento y veas en el Instagram, buscas Revelatori, Revelatori. Y ahí está en Instagram o en su página web revelatori.com. Y vas a ir disfrutando todos los hermosos, el hermoso arte, las historias tan hermosas que ella comparte a través de dibujos. Y ella no habla español. Dice que habla muy poquito, que le daba un poquito de pena. Y me dio su permiso para que yo te platique lo que aprendí en la historia, en la entrevista que ella nos cuenta personalmente, su experiencia. La siguiente semana, exactamente en el mismo día, vamos a publicar esta entrevista en inglés con Tori. Y aquí te va en español todo lo que aprendí de ella. Tori trabajaba como diseñadora gráfica. Por 10 años tuvo su propia compañía. Ella nació en Atlanta, Georgia y ahorita vive en Los Ángeles. Y entonces ella tenía su compañía, trabajaba muy duro con su compañía. Y un día, una Navidad, ella dice que se regaló a sí misma un paquete de crayones y un cuaderno para empezar a dibujar. Y solo empezó a dibujar. Solo empezó a dibujar lo que sentía, lo que estaba muy inspirada cuando hacía su práctica de yoga. Lo que empezaba a descubrir de sí misma, sus sentimientos, sus emociones y las empezó a dibujar. Y ella dice, yo soy muy neurótica, yo tengo mucha ansiedad. Y yo quiero hacer algo con eso. Y entonces ella empezó a dibujar solo para crear un estado de relajación, de alegría, de gratitud, de autoaceptación de la vida, para crear esperanza. Y entonces empezó a mostrárselo a sus amigas. Y sus amigas le dijeron, oye, qué bueno está esto. Compártelo, por favor. Y entonces lo empezó a compartir por ahí en Instagram hace tres años. Empezó, empezó. Y la última vez que visité su perfil, porque cada que lo visito tiene otros mil y mil seguidores. La última vez que visité su perfil ya tenía 145 mil seguidores. Y con toda razón, su arte es tan hermoso. Y las palabras que nos dijo en inglés, por favor no te las pierdas. Por favor escucha su entrevista. Fue para mí un encanto. Fue una dulzura estar entrevistándole por internet. No te vamos a mostrar el video, porque no estamos haciendo videos últimamente. Estamos haciendo más solamente audios. Pero para mí fue un verdadero honor estar de frente a frente con Tori y poder inspirarme a través de su mirada. Y espero en este episodio poder transmitirte todo eso. Tori cree profundamente en la expresión creativa. Ella dice que es como una expresión de autoamor. Y entonces el verano pasado le dijo a sus seguidores, compártame sus historias. Vamos a hacer un verano de autoamor, de cariño hacia nosotros mismos. Y compártame sus historias. Y ahora está inundada de historias. Y ella selecciona las que le llaman la atención más. Y las publica cada jueves. En forma de dibujos, por supuesto. Ella empezó a dibujar sus experiencias en terapia. Y le gusta que la gente comparta las experiencias de terapia con ella. Ella iba a la terapia. Y luego dibujaba. O a veces dibujaba dentro de la terapia. Y entonces ella dice, yo descubrí que la expresión creativa es un medio de autosanación. Me sano a mí misma a través de ir dibujando. Y dice, esto es como un círculo. El dibujar me lleva a partes profundas de mí misma. Y luego las partes profundas de mí misma me llevan a terapia. Y luego la terapia me lleva a dibujar. Y así es como un círculo, ¿verdad? Dice que la gente le ha pedido traducciones últimamente a otros idiomas. Y en realidad, bueno, los dibujos son un lenguaje universal. Solo que ella le pone algunas palabras y ahí es donde le piden la traducción, ¿verdad? Tori me compartió, me dice, es importante escucharse a sí mismo o a sí misma. Es muy importante hacer tiempo para nutrir el alma. Hacer tiempo para albergar estos sentimientos que te llenan el alma. Y dice que ella, para hacer eso, tuvo que decir no a muchísimas invitaciones sociales. Porque ella quería concentrarse en este regalo a sí misma. Dice, hay que recordarse que lo que hacemos tiene un valor. Ella dibujaba, ella disfrutaba su arte. Entonces dice, tiene un valor para mí. En su caso, la gente se lo empezó a confirmar y bueno, la animaron a que lo publicara, ¿verdad? Algo muy bonito de Tori es que ella dice, sí, al principio cuando empecé a compartir que tengo depresión, que tengo ansiedad o que soy una neurótica, la gente me decía, ¿cómo dices eso así tan en público? ¿Por qué lo dices? Sus amigas se empezaron a preocupar por ella. Y entonces ella dice, no hay nada de lo que tenga que avergonzarme. Nada de lo que tenga que avergonzarme. Solo mira alrededor y verás que no estamos solos. Que la depresión, la ansiedad son más comunes de lo que pensamos. Así es que ser abierta acerca del tema nos ayuda a normalizarlo. Nos ayuda a que otras personas tengan ese espacio donde puedan compartir también. Las emociones son reales. Pretender, dice ella, no ayuda. Dice ella, ya pasé por pretender y no ayuda. Esconderte de los problemas de las emociones, al contrario, hace esos monstruos internos más grandes. Nos asustamos con nuestros propios monstruos que creamos. Así que, cuando empiezas a compartirlo, cuando empiezas a decir, yo tengo ansiedad, tengo depresión, estoy en terapia, esto me está pasando en terapia, estoy yendo al psicólogo, etc. Mira lo que le pasó a ella. A 145 mil gentes al menos quieren saber de sus historias. Y es que, de verdad, todos estamos pasando por algo. Porque somos seres humanos. Eso es lo bonito de ser seres humanos. Y entonces ella y yo hablábamos de la situación tan dura que nos ponen los medios sociales. Porque cuando vamos a los medios sociales, a Instagram, a Facebook, a todas estas áreas de... son medios sociales, nos encontramos fotografías de personas sonriendo, nos encontramos las gentes en su mejor momento, nos encontramos aquello filtrado que ellos quieren que veamos de esas personas, ¿verdad? Yo, personalmente, te puedo decir que yo filtro lo que yo quiero poner en Facebook. No voy a poner ahí cuando estoy llorando, ¿verdad? Entonces, es filtrado. Es una apariencia. Sin embargo, todas esas personas que ves felices, bonitas, etc. También tienen sus momentos de depresión, también tienen sus momentos bajos. Por supuesto, todos los tenemos. Entonces, no te guíes solo por la apariencia. Puede ser muy duro. Puede ser difícil que te concentres pensando que tú eres el único o la única que está así sufriendo terriblemente, que eres la única que está aislada, que eres la única que está pasando por esta ansiedad terrible. Créemelo. En mi consultorio. Yo lo escucho todos los días. Y a veces puede ser alguien que tiene ansiedad, bueno, pues porque sufrió un trauma, una enfermedad, un miembro de la familia falleció, etc. O alguien que tiene muchísima ansiedad porque tiene que completar los números del fin de mes en su trabajo, porque tiene que tener todos los objetivos que le piden en su trabajo, o porque no alcanza a traer el dinero para la casa. La ansiedad y la depresión son nuestras respuestas de ajuste emocional. Y es muy lindo que Tori quiera compartir y que abiertamente quiera decir yo estoy en terapia. Yo estoy tratando de sanar a mí misma y de ser mejor. Tori nos dice, esto de procesar las emociones a través de contar la historia es muy sanador. Ella cuenta porque ha estado recibiendo muchísimas historias desde que empezó a pedir ella historias de otras personas, que la gente a veces le dice, no me importa si no la pones en dibujos, solo con escribirte mi historia y contártela ya es sanador para mí. Dice, cuando creas tu historia, creas un espacio en el mundo para que otros vengan y también cuenten sus historias. Cuando yo hice mi investigación para el doctorado, mi tema fue mexicanos adultos indocumentados que recién han llegado a los Estados Unidos. Entonces tenía yo que buscar gente que yo no conocía para entrevistar a nivel muy profundo. Les hacía una entrevista de 20 minutos. Y no era mi trabajo dar la terapia, solo era escuchar, grabar la entrevista para después analizar los temas que habían dicho. Entonces, para mí fue muy lindo y agradable que gente que literalmente yo no conocía porque me fui a parar a las esquinas de Home Depot, me fui a parar a los centros de trabajo donde se reúnen en las esquinas en las mañanas. Así en enero estaba ahí toda temblando ahí junto con las personas que van a trabajar a las 6, 7 de la mañana. Me estaba tomando cafecito ahí con ellos. Qué rico. Pasé varios días ahí. Son gente que nunca vi antes y que cuando aceptaban contarme su historia, nos íbamos a un lugar un poco más apartado. Ponía la grabadora y me empezaban a contar más o menos por 20 minutos. Varias personas me dieron las gracias. Varias personas estuvieron tan contentas de haber tenido la oportunidad de contarles, de haber sido escuchados y tenían la esperanza de que esa historia iba a servir para algo. Fíjate qué bonito. Qué sanador es contar tu historia. Por eso las personas dicen, ¿y tú a qué vas a terapia? ¿En qué te ayuda? A veces el ir a terapia es simplemente un espacio seguro, separado, donde sabes que cuentas con la confidencialidad de la persona. que vas a poder decir lo más oscuro de tu alma o lo más simple o lo más sencillo o lo más absurdo de tu alma y ahí va a quedar. ¿Verdad? Ahí se va a quedar. Que depende de la orientación teórica del psicólogo, te va a ir guiando a través de tu vida para que tomes decisiones diferentes y hagas decisiones diferentes. Hagas una vida diferente. Entonces ese espacio se convierte en un espacio sanador sagrado. Para mí, por ejemplo, paso varias horas, paso varias horas al día. Cada 50 minutos, cada hora es una persona nueva o una persona que viene cada semana, ¿verdad? A veces. Pero me refiero a, es una sesión nueva y me fascina. Y me fascina porque a veces nos temamos el tecito, nos sentamos, si es primavera, se ve todo muy lindo afuera, si es invierno, está todo así rico y agradable y son conexiones humanas hermosas, sanadoras. Cuando tú vas y cuentas, por supuesto, habrá que ir y contar con las personas que saben valorar tu información, a las personas que saben apreciar tu información, a las personas que van a atesorar, a guardar en confidencialidad tu información, a aquellas que lo van a hacer con respeto, con cariño. Entonces le cuentas tu historia, te hermanas en ese momento con esa persona, te cuentas su historia y ese es un proceso de transformación. ¿Vale la pena decir que estamos en terapia? No lo sé. Eso solamente tú lo sabes de acuerdo a tu ambiente, de acuerdo a tu medio. ¿Vale la pena decir que tenemos depresión o ansiedad? Depende el momento y la circunstancia. Depende a quién. Y depende qué necesitas. Si tú vas a ir a decir que tienes ansiedad y depresión para evitar los quehaceres de la casa, ¿verdad? Entonces no es porque estás sanando, entonces es porque estás queriendo hacer trampa. ¿Verdad? No, de eso no estamos hablando. Estamos hablando de esta vulnerabilidad hermosa del corazón donde vamos a compartir para crecer y para transformarnos. Me siento muy agradecida con Tori de haber compartido esta media hora con ella. La entrevista son 20 minutos. Ella y yo estuvimos platicando otros 10 o 15 minutos y la entrevista ya está grabada. Ya, pues para yo poder traducirte hoy, la tenemos que grabar primero en inglés, ¿verdad? Me siento muy afortunada de haberla conocido. Así es que te invito de verdad que vayas y veas su arte tan hermoso que hace. Y si tú haces, mira, no importa. Si tú haces, si tú dibujas, si tú tejes o haces figuritas de Shakira o figuritas de plastilina o lo que hagas o de barro, cualquier cosa que hagas que sea expresión creativa, escribir una poesía, escribir una canción, hacer movimientos, danzar, cualquier cosa que hagas que sea terapéutico, por favor continúa. Por favor, síguelo haciendo. Y también únete a nosotros, a la comunidad de Amigos en Harmony. Únete ahí y comparte. Si hiciste un dibujo y dijiste, hoy sentí que tenía ganas de hacer esto, simplemente tómale foto y compártenos ahí en la comunidad de Amigos en Harmony. Lo bonito de esa comunidad es que todos los que están ahí es porque son personas que escuchan este podcast. Entonces te vas a encontrar gente que piensa como tú. Son calladitos, te lo advierto. No creas que son tan participativos, pero ahí estamos todos juntos. Ahí nos encontramos en comunidad todos juntos. Y también hablando de historias y de contar las historias, te voy avisando que en las próximas semanas estamos sacando un nuevo podcast que se llama Inspírame. Ya está listo, ya se está cocinando. Ya llevamos, ya tenemos el logotipo. Muchísimas gracias a los que votaron en cuál logotipo les gustaba. El nombre, por supuesto, se llama Inspírame. Ya tenemos por ahí las primeras grabaciones. Vamos juntando poco a poquito el equipo. Todo el equipo nos estamos preparando para lanzar los primeros episodios. ¿Y tú? ¿En qué puedes participar? ¿En qué puedes ayudar? Bueno, si tú tienes algo, una historia, un desafío que has pasado, pequeñito o grande, y dices, bueno, Carmen, yo me moví a este país y aprendí a subirme al tren. Y esto es lo que aprendí ese día que aprendí a subirme al tren y así me fue. O dices, yo pasé la frontera y mira todos los horrores que pasé en la frontera. Todo lo que tú quieras platicarnos, solo manda un correo electrónico a carmen.emotionsinharmonie.org o escríbenos un textito al 650-223-5980 y entonces nos dices, por favor, por favor, yo, yo quiero contarte mi historia. Todas las historias de momento van a ser en español. Y si tú quieres contarla en inglés, se la ponemos ahí como regalo de bono. Pero de momento el podcast es en español. Entonces dices, yo quiero contar mi historia, Carmen. Nos ponemos de acuerdo, te grabamos, te cambias el nombre si tú quieres, ¿verdad? Solo es audio, no te preocupes, no te vamos a poner en video. Cámbias un poco las circunstancias para que no reconozcan que eres tú. Y si no quieres, pues tu nombre directo como tú gustes. El chiste es que tú te sientas seguro, segura y protegido. Y entonces nos regalas tu historia para que los demás aprendamos, crezcamos, nos enriquezcamos. Muchísimas gracias por seguir siendo parte de esta comunidad de Emotions in Harmony. Te deseo que tengas un día tan hermoso como el que está aquí hoy en California. Un día hermoso, celebrando la vida llenos de bendiciones, de amor. Y te voy a decir por qué estamos celebrando la vida. Porque antes de ponerme a grabar este episodio, hubo un pequeñito temblor por ahí en San Francisco. Y estamos vivos. Mira, sobrevivimos. Bien, perfecto. Yo estoy un poquito lejos de San Francisco, pero está no tan lejos tampoco. Entonces, creo que estamos bien. Y eso es lo importante. Seguir adelante con lo que tenemos y lo que podemos. Que estés bien, que seas feliz y hasta la próxima. Hemos llegado al final de un episodio más del podcast Emotions in Harmony. Escúchanos la próxima semana y no olvides visitar www.emotionsinharmony.org donde podrás leer las notas del show, suscribirte al boletín y estar en contacto directo conmigo. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.